Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren bien donde quede que me estén viendo. En este video les dejamos con los beneficios y propiedades de la leche para la salud. Comencemos. La leche cumple un rol en la función nerviosa, en la coagulación sanguínea y curación de heridas, la mantención de la presión arterial normal. La leche previene las caries y problemas en las encías. La leche contiene electrolitos que ayudan a reemplazar el sodio perdido a través del sudor. Una rica taza de leche tibia ayuda a dormir plácidamente. Su alto contenido en calcio fortalece los huesos, evita la osteoporosis y beber leche mejora la memoria. Tomar al menos un vaso de leche al día podría tener un efecto positivo en el cerebro y en el rendimiento mental. Y esas son las propiedades y beneficios de la leche. Eso es todo. Si te ha gustado este video dale me gusta y recuerda suscríbete. Síguenos en Facebook, envíanos comentarios y tú también tomas leche. Eso es todo. Saludos te manda Cristian Romeher y que tengas un buen día. Chao.